El tema de las autonomías como está, no tiene sentido. O sea, ¿qué es eso de que una autonomía tenga mejores condiciones que otra? ¿Qué hace mejor a los navarros que a los extremeños? O sea, yo creo que todas las comunidades deberían de ser simétricas, es decir, mismas competencias y mismos derechos y mismo todo. Es decir, y luego yo pienso, en mi opinión, a lo mejor hay gente que piensa que estoy loco, pero creo que hay determinadas cuestiones, por ejemplo, sanidad o educación, que no tiene sentido que haya como no sé cuántos minigobiernos. O sea, yo creo que las cosas que son centrales y que deberíamos de tener todas las mismas oportunidades, sinceramente creo que deberían de ser estatales, de gobierno central.